¡Ni yo amo a mi país! ¡Ni un voto en frío! ¡Ni yo amo a mi país! ¡El gran del polpetón es el pinche pelón! ¡El gran del polpetón es el pinche pelón! ¡El gran del polpetón es el pinche pelón! ¡Churrada! ¡Churrada! ¡Goya! ¡Universidad! ¡El que no brinque es peña! ¡El gran del polpetón es el pinche pelón! ¡El gran del polpetón es el pinche pelón! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Ni yo amo a mi país! 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 ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes!